El presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorquez, visitó el barrio Herreros en donde se reunió con vecinos de la zona como parte del programa Tu Presidente Cerca de Ti. En el Deportivo Herreros, el alcalde encabezó 25 audiencias en las que se expusieron 48 peticiones alusivas a salud, educación, drenaje, alumbrado público, seguridad y mejoramiento del entorno urbano. Desde el año 2000 este municipio es otro y no nos cansamos, nunca nos cansaremos de mejorarlo porque de esa forma le daremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mejor, un nuevo Chimalhuacán. Entre las principales demandas de los ciudadanos destaca la solicitud de trabajos de rehabilitación en planteles educativos. Yo agradezco esta oportunidad que el presidente da a la gente, dice el presidente cerca de nosotros, es una de las formas que el presidente demuestra que está atento y que quiere convivir con la ciudadanía para sacar adelante a este nuevo Chimalhuacán. Cabe destacar que estas jornadas de atención ciudadana se llevan a cabo los días sábado a partir de las 9 de la mañana. Reporto para Canal 6, Cecilia González.